¿Qué es la labor de ser periodista? ¿Qué es la labor de ser periodista? Que entrevistas a la persona y estás buscando la información, que diga las cosas, y muchas veces eso no es cómodo para los políticos, ¿no? Que no les quieras pintar de rosa todo, sino que entres de fondo con ellos, algunos se sienten incómodos. Son los que de alguna forma tienen mayor riesgo a ser de manera directa golpeados, porque son los que se exponen directamente y son a los que hay que hacerles un reconocimiento más fuerte. Yo aprecio muchísimo a mis reporteros, a los reporteros en general, porque se exponen. Y no vayamos muy lejos, ¿no? El ejemplo del 9 de noviembre del 2020 aquí en Cancún, en donde cinco periodistas o reporteros de la fuente política policíaca, pues fueron lastimados, tal vez accidentalmente. Sí, pero al final de cuentas se estaban arriesgando. Se arriesgaron. Así es. Digo, no sé si era por qué suceder, ¿no? Y porque están además en la inmediatez de la noticia, ¿no? Ellos son unos de los que, digamos que constantemente están en peligro de ser atacados, porque si van, por ejemplo, a una manifestación de feministas o a una manifestación de campesinos, a una manifestación de taxistas, por ejemplo, que es muy común aquí en Quintana Roo, sobre todo en la zona norte, que se presenten. Pues ellos, dentro de la revuelta y en la efervescencia de los manifestantes, pues corren ese riesgo. Salir golpeados. El salir golpeados, el que les roben incluso sus celulares, sus cámaras, lo que tengan, ¿no? Ellos son los que se arriesgan de manera directa, ¿no? Luego estamos los otros, los que no reporteamos constantemente, los que estamos quizás detrás de un escritorio, pero que estamos también investigando. Que recibimos información muy privilegiada, una información que le sirve a la ciudadanía y que tenemos también la responsabilidad de investigar. Yo me considero de ese sector, ese sector de periodistas que investigamos, que estamos buscando siempre encontrar aquellas cosas que no se ven en la cotidianidad, sino que están escondidas, que están detrás de algo oscuro o de algo que no lo puedes ver de manera transparente. Y cuando tienes una información tan fuerte que puede dañar a una élite política o a un grupo criminal o a un plan, un proyecto empresarial, entonces es cuando nuestra vida está de por medio. Y ese riesgo que corremos o que se corre, ese riesgo también es letal. Son dos tipos de riesgos, ¿no? Y creo que de alguna forma, pues, tenemos que saber cómo enfrentarlos. Ahora, te decía que viene a colación o que viene junto con pegado, por decirlo así, lo que dijiste, porque una de las cosas que pone más en riesgo al gremio, reporteros o periodistas, es cuando deciden servirle a un grupo o a un político o a un empresario o a un miembro de un cártel. Favorecer a alguien o a algunos por encima de la ética periodística. En ese momento el periodista, que ya no tiene moral, que ya no tiene ética, en ese momento el periodista también corre peligro. Y muchas veces la gente no puede diferenciar entre por qué lo mataron o por qué lo agredieron o por qué está amenazado y resulta que no es por su ejercicio periodístico, no es por ser este periodista, sino que es amenazado porque es parte de un plan, de un grupo, de un proyecto, y esa parcialidad lo pone en riesgo también. Entonces uno, en primera instancia, tiene que ser muy correcto, tiene que tener ética, tiene que tener moral, tienes derecho como periodista, como ciudadano, a tomar tus decisiones, a decidir en qué bando vas a estar, si tú quieres estar en algún bando, pero entonces no puedes decirte víctima de la delincuencia o de alguien que te quiera hacer daño, cuando tú mismo pusiste en riesgo si decidiste participar o ser parcial.